Es para la Universidad Nacional de Río Cuarto realmente un orgullo poder estar recibiéndolos en nuestra casa de estudios. En estos juegos universitarios, regionales, que desde el semestre pasado, cuando en conversaciones con la Secretaría de Política se nos propuso esta posibilidad de organizarlo, realmente pensábamos en algo muy lejano e incluso algo bastante difícil de llevar adelante y muy complejo. Obviamente pensando en nuestra universidad, no somos de las universidades más grandes del país, tampoco de las de la región centro. Para nosotros ha sido un gran desafío y esta posibilidad que ustedes nos brindan realmente nos hace sentir muy bien. Hoy tienen la posibilidad de estos juegos universitarios que se realizan en el contexto de las universidades, en el contexto del sistema de educación superior de nivel nacional y en este caso de nivel regional, con las instituciones de Entre Ríos, de Córdoba y de Santa Fe. Una región con un alto potencial desde el punto de vista deportivo. Y justamente una de las funciones más importantes que tenemos a través y que pretendemos a través de estas actividades deportivas, es de favorecer el vínculo, este vínculo que ustedes están teniendo hoy, esta posibilidad de intercambiar opiniones, de conocerse, de competir, pero en el sentido amplio, en un sentido de amistad. Esta posibilidad de compartir juntos las victorias y las derrotas.